Enviado a otra parte del Ministerio Público, quiero decirles que la Junta de Fiscales Supremos respalda a la Fiscal de la Nación. La Junta de Fiscales Supremos respaldaron la decisión institucional que tomó la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo y a otros altos funcionarios del Estado. Mediante un comunicado, la institución hizo un llamado al respeto irrestricto de la autonomía constitucional del Ministerio Público por parte de los poderes del Estado y organismos constitucionales. Recordaron que los fiscales actúan con independencia, autonomía y objetividad, respetando el debido proceso. Por tal motivo, rechazaron cualquier actuación que busque frenar y obstaculizar las investigaciones fiscales.